J'en ai la bojette, j'ai pas de fronte. Recibí tu mensaje. ¿Qué está pasando? Quizá nos hemos pasado desacreditando a Robespierre. ¿Qué ha pasado? Lo han arrestado. ¿Qué? Alepec ha amenazado con una purga contra los enemigos del Estado. Esto hizo que el comité se pusiera en su contra. Lo están llevando a la prisión de Luxembourg. Tienen planeada su ejecución para mañana. Será mejor que lleguemos a él antes. ¡Marís, a la guillotina, más bien! ¡Ahorre! ¡El enemigo de la libertad! ¡Marís, para Robespierre! ¿Qué demonios? Eran de la Guardia Nacional. Escoltas de Robespierre. ¡Maldición, si lo perdemos! Tranquilicémonos. Tal vez podamos encontrar alguna pista sobre lo que pasó. ¡Elise! ¿Qué ha ocurrido? Nos tendieron a una emboscada. Tropas de la comuna de París nos atacaron. Intentaban liberar a todos. ¿Se llevaron a Robespierre? No estoy seguro. Me quedé rezagada. Se retiraron por esa dirección. Merci. Ve y encuentra a un médico. Si sigue detenido, lo habrán llevado a la prisión de Luxemburgo. Pero si no, se esconderán en algún lugar cercano. No llegarán muy lejos, con media ciudad levantada contra Robespierre. Miraré en la prisión. Tú sigue las revueltas. Intenta encontrar algún rastro. Vale. ¿Por dónde han ido? Siguieron por ahí. Siguieron por ahí. ¿Dónde está Robespierre? Se lo llevaron por ahí. ¡Ganaya, tantos! ¡Asesino! ¡Corra, señor! ¡Aguantaremos hasta que lleguen refuerzos! ¡Está aquí! ¡Otero! ¡Vamos! ¡Espera! ¡Espera! ¡No queremos más tiranos! ¡No queremos más tiranos! ¡Suscríbete al canal! ¡No queremos más tiranos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡De verdad! ¡Yo tenía que hacer algo! ¡Tú! ¡Quieto ahí! ¡Gracias! 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 ¡Por favor! ¿Por qué no haces? ¡Gracias! 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 ¡Ven aquí! ¡Te daré una paliza y te quedarás! ¡Un momento! ¡Gracias! 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 los ciudadanos permanecer en sus casas mientras se aplica la justicia. Se anuncia a la guerra. El ciudadano avión el ciudadano avión ¡Vuelve aquí! A partir de ahora cualquier ciudadano de los fascistas se unirá a ellos en la guillotina. La justicia revolucionaria permanecerá. ¡Vuelve aquí! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah!